bueno mis queridos amigos como pueden ver ya estoy acá en los ángeles en medio del tráfico ahorita acá en el 101 tengo que agarrar el 110 que va para san pedro y salirme por ahí en una callecita en la Wilshire creo que es o en las seis la cosa es de que ya estoy por acá son las 11 y 10 de la mañana y todavía me faltan cuatro mías para llegar al consulado del salvador y poder llegar a tiempo de que no vayan a tener excusa las personas que trabajan allí para no poderme dar el documento único así es que mis queridos amigos yo creo que la pude hacer son las 11 25 tengo cinco minutos la oficina está ahí arriba así es que manténgase pendientes ahorita les dejo saber cómo me va así es que acá estamos ya estamos en el salvador al quinto piso y ahí es donde está el consulado son exactamente las 11 33 de la mañana y el día la cita a las 11 y media son salimos bien gracias a dios son exactamente las 11 33 de la mañana y el día la cita a las 11 y media son salimos bien gracias a dios como ustedes pueden dar cuenta el consulado está vacío acá nada más está recibiendo gente con cita lastimosamente pues las citas nada más son de lunes a viernes pero yo creo que vale la pena para sacar el dui no yo en silla solo de la enfrente nunca porque si no porque si no hace el trámite ahorita se llama bien yo me hice no lo voy a mover hasta que yo le diga ya ahí estamos ya gracias así que mis queridos amigos para que vean entré exactamente a las 11 y media de la mañana y son las 11 38 no sé si se puede ver pero 8 minutos fue lo que me tomó entrar a firmar poner la huella y que me entregaran mi dui acá les tengo la información si ustedes están interesados en sacar su dui también esa es la página pueden hacerlo hacer la cita a través de la página web que fue lo que yo hice un poco más sencillo es www.dui.gov.sv o lo pueden hacer llamando al teléfono 1-844-736-2900 y el costo es de 35 dólares así que ahí se las dejo así que ahí se las dejo pórtense bien y nos vemos más adelante en otro video y y y y y Gracias por ver el video.